No quiero de la vida, sino la gloria, de haber vivido libre de temores, que en cada paso de mi trayectoria, honrada sea mi dignidad de hombre. No quiero de la vida, otra riqueza, que no sea la riqueza de haber sido un hombre que vivió con entereza, aun en las mazmorras del olvido. No quiero de la vida, otra victoria, que no sea la de ser un hombre libre, que entre las balas, o entre las rosas, supo caminar con paso firme. No quiero de la vida, ni siquiera, un párrafo en la historia. Me basta con vivir y cuando muera, flotando esté mi bandera, sola.